El siglo XX fue testigo de cómo la capital ecuatoriana pasó de ser una pequeña ciudad colonial a todo un distrito metropolitano. Creció la población, cambió la forma de la ciudad, la arquitectura y también las formas de movilizarse de los quiteños. A continuación se presentan cinco medios de transporte que alguna vez rodaron por esta ciudad. Cuando el ferrocarril llegó a la estación de Chimbacalle al sur de Quito, se tuvo la necesidad de crear un medio de transporte que conecte dicha estación con el centro de la ciudad. Es así cuando aparece el tranvía, un vehículo movido sobre rieles y alimentado con electricidad, que rodó por primera vez en Quito el 8 de octubre de 1914. Su primera línea cubría la ruta entre la estación Chimbacalle al sur y la calle Jorge Washington al norte, para después extenderse hasta la avenida Colón. La segunda línea corría entre Chimbacalle al sur y el cementerio de San Diego en el centro. Los tranvías funcionaron dando un excelente servicio hasta 1948, cuando el alcalde Jacinto Gijón y Camaño los sacó de circulación para reemplazarlos por cooperativas privadas de buses, que poco a poco fueron adueñándose de la ciudad. Si quieres conocer más a fondo sobre este medio de transporte, te invito a ver mi video crónica del tranvía de Quito, cuyo enlace lo dejo en la descripción. Los tranvías eléctricos importados de Estados Unidos sirvieron a la ciudad por 34 largos años. No obstante, también los subo a gasolina, con motores alemanes y carrocería ecuatoriana. Estos tranvías a gasolina empezaron a dar servicio en 1923, partiendo desde la avenida Colón en el extremo norte de la ciudad, hasta Cotocoyao, que en ese entonces era un próspero pueblo alejado de Quito. A diferencia de las líneas eléctricas, el tranvía a Cotocoyao tuvo una vida corta, cerrándose en 1928, tan solo 5 años después de su inauguración. De igual manera, en el video ya mencionado se habla más a fondo sobre este transporte. Si bien en la última década ha sido común ver buses turísticos de dos pisos por el centro y norte de la ciudad, hubo una época en la que rodaron como transporte público. En 1980 se importó una flota de seis de estos vehículos traídos desde Inglaterra para la ciudad de Quito, a manos de la extinta EMT, o Empresa Municipal de Transportes. Recorrían el norte de la ciudad desde el aeropuerto hasta el parque elegido por la avenida Amazonas o el Tontódromo. Fueron toda una novedad y eran los preferidos de los usuarios, quienes hacían fila para poder ir en el segundo piso de los buses. A lo largo de su vida útil se les cambió varias veces la pintura de la carrocería y se conservaron en la misma ruta hasta mediados de los noventas, cuando pasaron a ser usados como alimentadores del recién estrenado trolebus, para después salir de servicio. Uno de estos buses antiguos se conserva pintado de azul en la ciudad de Ibarra, mientras que un par de ellos fue trasladado a la ciudad de Guayaquil para ser modificados y usados como vehículos turísticos. Cientos de buses articulados recorren Quito de norte a sur en varias avenidas usando andenes elevados y rodando por carriles exclusivos. No obstante, ya había vehículos de este tipo antes de que se inaugure el trole. En 1990, la ciudad recibió decenas de articulados traídos de Hungría. Estos vehículos tenían puertas con escalera a diferencia de los actuales. Al igual que los buses de dos pisos, también estaban a manos de la empresa municipal de transportes, pero cubrían muchas más rutas y de mayor longitud, no solo la avenida Amazonas. Llegaban a varias puntas del norte, centro, sur y valles de la ciudad, como el Comité del Pueblo, Carcelén, la Ecuatoriana, la Cima de la Libertad, Conocoto, etc. Duraron tanto como los tranvías a gasolina, debido a que no había el conocimiento profesional ni los repuestos necesarios para mantenerlos. Salieron de circulación a mediados de la misma década, cuando se inauguró el trole con articulados eléctricos. Se conoce de uno de estos vehículos articulados cuya carrocería delantera fue adaptada a otro chasis y a otro motor para funcionar como bus convencional. Como curiosidad, otras decenas de estos articulados también fueron adquiridos para Guayaquil, con un tiempo de vida casi igual de corto por los motivos ya explicados. Estos son medios de transporte que en su tiempo fueron novedosos, para pasar a ser cotidianos y finalmente olvidados. No hay mucho material gráfico sobre estos tranvías y buses. Hubiera sido bueno conservarlos, al menos en una exposición o museo. Actualmente hay medios de transporte que forman parte de nuestro día a día, pero que en 30 o 50 años a futuro igualmente van a quedar en el recuerdo de la historia de la ciudad. Por ello, pienso que no sería mala idea conservar algunos de los vehículos que usamos actualmente para la posteridad, para conocimiento de las futuras generaciones.